de la semana pasada. Nuestro objetivo es llevarte la música que más te gusta. Las promociones más divertidas, las voces más frescas, los eventos de impacto. A partir de hoy, la radio en Cancún responderá al mismo crecimiento que su turismo, a la energía de la gente que es productiva y, lo sabemos, muy alegre. Hoy nos presentamos ante ustedes con una propuesta diferente, con nuevos contenidos, con mucho trabajo en la calle, con toda la motivación por ser la estación número uno del puerto, número uno del país. Sabemos cómo hacerlo, porque somos veinticinco emisoras en todo el país con la misma energía, con el mismo formato y con el éxito que el público nos ha otorgado. Extendemos nuestras manos para saludar a Cancún. Bueno, cuenten a partir de hoy con una estación de radio exactamente como ustedes, la bestia grupera. En el noventa y uno punto cinco en Cancún. Llegó para dejar huella. Gracias. 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 Gracias.